vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic bloteca segundo día de análisis de la nueva colección de magic a ver si soy capaz de decir bien el nombre de esta colección que es súper complicado forajidos de cruce de truenos es el nombre en español en inglés outlaws of thunder junction otro nombre también bastante complicado de pronunciar vamos a analizar hoy el color azul ayer el color blanco me encantó la verdad que me pareció buenísimo para todo tipo de mazos para todo tipo de estrategias me gustó muchísimo muchísimo color blanco ya os lo dije y hoy vamos a ver qué tal está el color azul vale primero disclaimer unos pequeños avisos primera cuestión es la primera vez que voy a ver la mayoría de estas cartas porque nunca sigo las temporadas de spoilers nunca sigo las novedades que van saliendo las semanas previas y me como todo de golpe el día que se publica por completo todo el toda la colección todas las cartas por las ver solo ver todas si alguna he visto por ahí porque tengo ojos y voy por las redes sociales pero en general he intentado evitarlas y tampoco las conozco no así que va a ser mi primera impresión voy a intentar ser objetivo en el sentido de la a la hora de valorar las cartas y subjetivo a la hora de dar mi opinión sobre ellas de acuerdo y siempre sincera humilde sin ir mucho más allá de simplemente la única pretensión de pasar un buen trato con vosotros descubrir las cartas divertirnos y estar aquí en comunidad de magic blog tk como siempre pasándolo bien y otra cosa que quiero decir es que voy a centrarme sobre todo en estilo de pensamiento magic arena formato estándar lo que no quita que a lo mejor si puedo aportar algo hablando de algún otro formato pues lo haga y tampoco voy a hablar específicamente de formato limitado si hay que comentar algo lo comentaré pero ya hay un vídeo aparte para el formato limitado otra cosa súper importante y la digo siempre pido disculpas por adelantado por si leo mal alguna de las cartas intento ir rápido intento leerlas rápidamente para que no se haga un vídeo muy lento muy pesado y a veces pues es fácil cometer algún fallo a la hora de leer las cartas le podría pasar a cualquiera las cartas cada vez tienen más y más y más texto nos encontramos 8 10 12 líneas de texto en las cartas y para que el vídeo no se vaya a más de una hora quiero que sea lo más corto posible intento leer rápido intento darle también fluidez al vídeo así que pido disculpas por adelantado si leo mal alguna carta o si interpreto mal algún texto es algo que seguramente va a pasar pero voy a intentar minimizarlo porque va a ir con mucho cuidado y una cosa que no conseguí ayer que salió un vídeo de una hora 12 minutos con el color blanco es intentar hacerlo corto el sueño sería hacerlo entre 40 y 50 minutos con otras colecciones lo he hecho lo he llegado a conseguir pero hace ya tiempo que no y es porque cada vez tienen más texto las cartas y es más complicado interpretar así que todavía hay muchos matices que comentar no voy a intentar ir rápido y que no sea tan largo como el vídeo de ayer así que comenzamos ya con el color azul vamos a por ello comenzamos con el alborotador deslumbrante por 2 es un 1-2 hechicero y humano muy buenos tipos de criatura siempre que lances tu segundo hechizo cada turno es decir en tu turno o en el turno del rival el segundo hechizo que lances pones un contador más uno más uno sobre el alborotador deslumbrante no puede ser bloqueado este turno además le da un tipo de imbloqueabilidad es una carta interesante pero yo creo que no pasa el corte para estándar yo creo que es una carta más bien orientada hacia el formato limitado donde tampoco es fácil aprovecharla porque es difícil jugar dos hechizos por 2 es solamente 1-2 o sea es decir en el mejor de los casos que va a ser 2-3 3-4 como mucho con mucho esfuerzo y jugando muchos hechizos así que no creo que es una carta que vaya a brillar en estándar o en construido en general y tampoco la veo especialmente buena en limitado pero bueno en limitado sí que es factible con que sea un 2-3 que gane imbloqueable un turno yo creo que ya ha rentado la carta realmente así que es una carta diseñada para formato limitado hayan a cámaras de los tirográfico otro nombre más difícil de pronunciar imposible por 3 es un 1-4 vigilancia buenos tipos de criatura por cierto que gana más 2 más 0 mientras hayas cometido un crimen crimen es haber hecho objetivo al oponente a cualquiera de sus cosas a cualquier cosa que tenga objetivo mano mazo el criaturas permanente lo que sea es hacer que es cometer un crimen vale es una nueva habilidad una nueva palabra clave en magic y significa eso bueno por 3 un 3-4 vigilancia ni siquiera así aunque fuese ya fija la vida del más 2 más 0 sería suficientemente buena para formato construido y obviamente es una carta diseñada para formato limitado es bueno el limitado yo creo esta carta bastante jugable pero no voy a hablar de limitado apariciones emergentes por 2 encantamiento al final del turno si no lanzaste un hechizo desde tu mano este turno si lo has lanzado desde cualquier otro sitio sigue valiendo y las apariciones emergentes no son una criatura se convierte en una criatura 3-3 voladora además de sus otros tipos vamos a ver por 2 un 3-3 vuela no está mal del todo de acuerdo tampoco es la bomba porque tanto para construido como para limitado te exigen no haber jugado hechizos durante un turno o al menos hechizos desde tu mano se puede jugar desde el exilio y cosas o sea que tampoco es tan difícil y luego pagando 3 escrutas 1 que no está mal como una habilidad extra adicional sí que es buena para formato limitado yo creo que no pasa el corte para formato estándar porque es para construir en general porque es un poquito lenta el hecho de ser encantamiento es un plus que tiene le puede dar una ventaja el hecho de ser un encantamiento puede generar sinergias con otras cartas pero no no veo que sea una carta diseñada específicamente para construido sino para formato limitado así que el color azul lo hemos comenzado seguramente con tres cartas para limitado muy distinto al color blanco ayer el color blanco es que las tres primeras cartas eran bastante buenas para construido eran bastante jugables en construido y hoy empezamos justo al revés tres cartas que no son buenas para formato estándar no son buenas en general para formato construido porque están diseñadas para otro formato están diseñadas para formato limitado y es así magic diseña sus cartas con una con un pensamiento en la cabeza vale y en este caso el pensamiento ha limitado bandido de semblantes por cuatro es un 2-2 puedes hacer que el bandido de semblantes entre al campo de batalla como una copia de una criatura que controlas excepto que es un bribón metamorfo además de sus otros tipos vale es una criatura que copia otras criaturas estas criaturas siempre son buenas y siempre ven juego es un 2-2 pero claro es un 2-2 que como va a entrar en juego copiando a una criatura que tú controlas vale con los tipos adicionales bribón y metamorfo sin tuvieses otras criaturas que controlas o lo que sea pues se quedaría como un 2-2 sin más pero os digo que este tipo de cartas siempre acaban viendo juego porque si tienes buenas criaturas con buenas habilidades de entrar en juego pues siempre vas a querer copiarlas y a lo mejor tienes en mesa una criatura de coste 6 7 8 pues la puedes copiar por 4 de maná lo cual es muy eficiente y por cierto que además tiene la nueva habilidad de tramar nueva habilidad que sale en esta colección que ya comentamos ayer en el color blanco y que nos va a permitir exiliarla por un coste de coste 3 en este caso este turno y jugarla en otro turno más adelante se trama a velocidad de conjuro se jugará después a velocidad de conjuro durante uno de tus turnos bien el caso es que en un turno posterior a velocidad de conjuro bueno el caso es que estaba leyendo por si acaso el texto vale me parece que la carta es buena me parece que es jugable y no me sorprendría que algo de juego llegase a ver en estándar porque en otras ocasiones ha ocurrido que esto ha visto juego quizás lo más limitado que tienes que solamente copia criaturas que tú controlas pero bueno dale una oportunidad porque esta carta podría haber juego bandolero ágil por 3 es un 1 3 que no puede ser bloqueado si contiene si cometiste perdón un crimen este turno o sea por qué más da que no pueda ser bloqueado si solamente pega uno siempre que haga daño de combate a un jugador roba una carta vale ya empezamos a hablar es una carta interesante es un ofidio el ofidio es una carta similar que salió pues yo creo que en el año 96 en visiones una colección muy antigua y que era así más o menos vale parecida por 3 un 1 3 que se hacía daño un rival podías hacer que no hiciese daño y robabas una carta y se jugó mucho antaño hoy en día este tipo de cartas son demasiado lentas demasiado pesadas para que lleguen a ver el juego y aunque es muy bueno robar cartas extras no deja de ser una criatura 1 3 tienes que haber cometido un crimen para que sea imbloqueable si no te van a poder bloquear fácilmente y si el rival lo ve te va a poder matar o subir la mano fácilmente porque hay hoy en día demasiados anticriaturas demasiado remóvel demasiado de todo para que esto llegue a contactar y porque digo que esta carta no se va a jugar en estándar porque ha habido cartas similares en los últimos años a esta y ya no han visto juegos ya no estamos en los 90 el magic actual pide un nivel de poder más alto para que la carta sea jugable eso sí en limitado esta carta es una bomba cangrejo del cañón por 2 es un 05 pagando 2 gana más 2 menos 2 o sea que puede llegar a ser un 4 1 sin morirse quiero decir en situaciones normales y al comienzo de tu paso final es decir al final del turno si no lanzaste un hechizo desde tu mano este turno robas una carta descartas una carta a ver por 2 un 05 no está mal y luego además puede crecer puede ser 2 3 o puede ser 4 1 es una carta que yo creo que no pasa el corte de estándar porque hay criaturas mejores más interesantes que no te exigen tanto gasto de maná y el robar descartar está bien pero tampoco es que sea la bomba no es una carta que se vaya a jugar en estándar en un principio no sé si quizás un mazo de control de banquillo para bloquear criaturas rápidas del rival podría valer esto para algo si podría valer quizás pero en general es una carta que está diseñada para limitado donde creo que es bastante buena pero no para estándar digo estándar porque es el formato más pequeño de todos es el menos poderoso de todos si no vale para estándar normalmente tampoco va a valer para el resto de formatos no cargar con la culpa por un manazul instantáneo la criatura objetivo tiene menos 1 menos 0 hasta final del turno en vez de eso es menos 4 menos 0 si controlas un forajido pues mirad ayer hablé de los forajidos que son un nuevo conjunto de tipos de criatura y no nos salió la referencia a los forajidos de hecho el nombre de la colección forajidos de cruce de tronos pues viene de ahí no bien los forajidos van a ser los siguientes tipos de criatura e ir aprendiéndolos porque lo vais a necesitar lo vais a necesitar saber asesinos mercenarios piratas bribones y brujos son forajidos y robas una carta por un manazul menos 1 menos 0 robas una carta si era un forajido es menos 4 menos 0 esta carta es jugable no sé exactamente qué tipo de mazo la va a llegar a jugar pero por un manazul robas una carta sólo por eso la carta ya empieza a ser interesante todos los hechizos cantrip cantrip quiere decir que al jugarlo robas carta son interesantes y más aún cuando solamente cuestan un maná como mínimo los mazos de combo que quieren simplemente profundizar en el mazo para encontrar sus piezas del combo o jugar varios hechizos en un mismo turno para disparar habilidades ya quieren este tipo de cartas el problema tiene un problema esta carta y es que tiene obligatoriamente que hacer objetivo a una criatura entonces si no hay criaturas en mesa no puedes jugar la carta y eso es un hándicap para ese tipo de mazos de combo o de sinergias mazos de control mazos de control querrían jugar carga con la culpa para ahorrarse un ataque de un turno pues podría ser no sé si de base pero quizás sea una carta para banquillo pensando un mazo de control la típica azul blanca de control le atacas con un con un forajido cualquiera que pega 3 o 4 previenes esos 3 o 4 puntos de daño además robas carta y sólo te ha costado un manazul la carta creo que es jugable y no os sorprendáis si esto de juego en estándard o en otros formatos incluso en construido con esas pequeñas salvedades que os he comentado cerrajera de los tirogracil todos los nombres son súper complicados de pronunciar por 3 es un 2-3 bribón y humano que cuando entra en juego la carta de instantáneo o de conjuro objetivo en tu cementerio gana la habilidad de retrospectiva hasta el final del turno su coste de retrospectiva es igual a su coste de maná vamos que la puedes jugar del cementerio y luego se exilia pagando su coste de maná vale lo cual la hace interesante por lo menos el problema es que es un poquito cara cuesta 3 de maná y es un 2-3 vale recuerda un poquito al snap caster mage en ese sentido y tiene tramar 3 para que la puedas jugar más adelante en otro turno como ya hemos explicado antes cómo funciona la habilidad de tramar y como ya explicamos en el día de ayer es una carta que está cerca yo creo de ser jugable en construido pero que no pasa el corte porque es un poquito cara incluso con bueno a ver con la habilidad de tramar se vuelve mucho más interesante pero has tenido que perder un turno has tenido que perder 3 de maná para luego más adelante jugarla desde el exilio y combina combina con una carta que vimos blanca ayer y otra que hemos visto hoy que dónde están cartas que hemos visto que dicen si no jugaste un hechizo este turno o si no jugaste un hechizo desde tu mano este turno por ejemplo combina con apariciones emergentes de acuerdo porque juegas apariciones emergentes de segundo turno y al final del turno como no has jugado hechizos porque has tramado en el tercer turno esto se convierte en un 3-3 vuela lo que es que es lento para estándar vale porque no has podido atacar en el segundo turno porque es cuando la juegas no has podido atacar en el tercer turno porque sigue siendo un encantamiento y esto empezaría a atacar a partir del cuarto turno así que lo veo un poco lento para construido pero como digo es una sinergia que tendrías por ejemplo con la cerrajea de los tiro grácil y luego además podrías jugar cuando tú quisieras en un futuro gratis una criatura 2-3 que te permitirá lanzar pagando el coste de retrospectiva que sería el coste de la carta desde el cementerio como digo un poco lento y un poco pesado para que estas sinergias o esta carta o la de o el encantamiento que hemos visto antes lleguen a ver juego en estándar son muy buenas en limitado creo que en limitado sí que son bastante buenas pero no para estándar no para no para el formato construido donde yo creo que no llegan a pasar el corte no bueno cruzar a otro mundo vamos a ver porque el color azul ha empezado relativamente flojo no hemos visto todavía ninguna carta buena cruzar a otro mundo por 5 conjuro cada jugador puede barajar su mano y su cementerio en su mazo y cada jugador que lo haga roba 7 cartas exilia cruzar a otro mundo en serio es un roba 7 a ver las no hay muchos bueno hay muchos mientos sí hay bastantes cartas en la historia de magic que dicen roba 7 cartas tú y el rival normalmente suelen ser efectos simétricos y además tiene el efecto de barajar todo manos cementerios bibliotecas de modo que deniegas o denegas mejor dicho al rival su cementerio que puede ser muy bueno muy importante es cierto que es un poquito caro coste 5 vale pero ha habido otros ha habido otros roba 7 mucho más baratos no de coste 3 de coste 4 de coste 5 y 6 también los sabidos han jugado no con otras con otras propiedades hay que tenerlo siempre en cuenta es lo que quiero decir los roba 7 siempre pueden ser buenos es un efecto simétrico que puede favorecer al rival pero se supone que lo haces en un momento en el que te favorece más a ti o en un mazo que te favorece más a ti y además tienes la posibilidad de tramar 6 donde es donde brilla realmente si lo tramas por 6 es un coste altísimo pero si lo tramas por 6 y en otro turno más adelante lo juegas gratis vas a tener un montón de mana disponible y 7 cartas nuevas frescas en mano para poder jugarlas carta a tener en cuenta puede ser muy buena puede haber juego en algunos mazos incluso de combo y habrá que ver en el futuro qué es lo que ocurre con ella o sea marcadla como una carta que posiblemente no llegue a ver juego nunca porque hay otras opciones mejoras mejores de roba 7 en formatos antiguos en estándar no tenemos ninguna otra opción roba 7 como esta ni parecida siquiera y podría haber juego en un mazo de combo con unas energías especiales que pudiesen llegar a aprovechar esta carta en cualquier caso es de estas que a lo mejor no se juega nunca pero no le quitemos el ojo de encima porque podría ser muy buena desentrañar los secretos por 3 conjuro te cuesta no menos lanzar este hechizo si cometiste un crimen este turno cosa que es fácil y robas dos cartas o sea por 3 robar dos cartas bueno es un poquito cutre en limitado se puede jugar pero por 2 robar dos cartas está bastante bastante bien el problema es que para hacer objetivo al rival o alguno de sus objetos tienes que haber gastado mana probablemente o sea que para que esto cueste menos mana has tenido que gastar mana previamente perdóname así que bueno yo creo que es una carta que no va a haber juego porque hay otros roba cartas mejores de hecho actualmente en estándar tenemos por 3 a velocidad instantánea roba 2 por ejemplo y ve algo del juego creo que es mejor que este no es malo o sea esto no está muy por debajo de esa carta pero yo creo que hay opciones mejores para robar cartas y que no acabará habiendo juego en limitado son interesantes este tipo de cartas y está un poquito más desesperado de lodo hondo por 3 es un 2-4 siempre que cometas un crimen cada oponente muele 3 cartas esta habilidad solo se dispara una vez por turno que pena porque si se disparase varias veces por turno o sea varias veces que quisieras por turno si no tuviese esa limitación si no tuviese esa limitación esta carta podría ser jugable en mazos de dequeo intentar dequear el mazo al rival solamente funciona con oponentes no te lo puedes hacer a ti es una pena porque podría provocar que tú que generase sinergias con cementerios pero el hecho de que solamente lo haga una vez por turno hace que la carta no sea jugable para formato construido ojito en limitado porque en limitado creo que si será buena por 3 es un 2-4 buenas estadísticas para un coste 3 y a poco que hagas objetivo o que puedas hacer objetivo 4, 5, 6 veces en una partida podrías llegar a dejar el mazo al rival sin el mazo y ganar la partida por dequeo moliendo el mazo del rival no me parece mala para el limitado disparo metamórfico por un mana azul instantáneo carta con la habilidad arrebato nueva palabra clave nueva habilidad que viene al magic con esta colección que ya comentamos en el día de ayer se parece un poquito al estímulo o al multiestímulo pero no es lo mismo mucha gente dice que es lo mismo pues no es lo mismo podríamos decir que es una versión o que recuerda al estímulo o al multiestímulo pero no, no es lo mismo que estímulo o que multiestímulo entonces esta carta, estas cartas con arrebato tienen un coste base que sería este de aquí, un mana azul que no hace nada tú puedes pagar un mana azul para no hacer nada si quieres hacer algo tienes que pagar un mana adicional por esta primera habilidad o esta primera costa adicional mejor dicho o puedes pagar también otro costa adicional por este más 3 o sea puedes estar pagando 2 por esta carta o pagar 4 o pagar 5 hemos visto cartas que tienen hasta 3 habilidades distintas no sé si habrá más, solamente hemos visto el color blanco y un poquito del color azul entonces no puedes repetir varias veces la misma línea de texto bueno, vamos a por ello por un mana adicional hasta el final del turno la criatura objetivo se convierte en un conejo blanco con fuerza y resistencia base 0-1 básicamente para anular una criatura del rival por 3 más el jugador objetivo roba 2 cartas o sea por 4 robas 2 cartas o conviertes una criatura en un 0-1 pero que mantiene sus habilidades y por 5 de mana en total anulas una criatura la dejas en un 0-1 pero deja sus habilidades y robas 2 cartas a velocidad de instantáneo esta carta es jugable yo diría que es mínimamente jugable en estándar cualquier roba cartas de coste 4 instantáneo con el cual robas 2 llega a ser jugable si tiene un extra interesante el problema es que yo creo que este extra no es suficientemente interesante dado que ni siquiera quita las habilidades de la criatura así que voy a decir que no es jugable es que hay muchos roba cartas muy buenos en estándar de coste 4 instantáneos mejores que este por eso no es que la carta sea injugable en la historia de Magic se han jugado roba cartas de este calibre pero ya ha subido mucho el nivel es lo que digo a veces que si miras 20 años atrás pues a lo mejor habría sido jugable a día de hoy creo que la competencia es más alta y no va a poder encontrar hueco en ningún mazo Jin de Despeñanecios por 5 4-3 vuela que tiene tramar 4 carta 100% orientada a formato limitado para que sea buena en construido necesita tener muy buenas habilidades no las tiene Draco del Geiser por 3 es un 2-3 vuela mientras no sea tu turno te cuesta uno menos lanzar hechizos o sea en el turno del rival te costaría menos lanzar hechizos uno menos está bastante bien para formato limitado no pasa el corte para estándar porque sí que es cierto que divisó pero un mazo de control no quiere gastarse 3 de mana en una criatura 2-3 vuela no le aporta nada a la estrategia no es nada sinérgica con un mazo de control y los mazos agro tampoco van a encontrar un gran interés en esto ni midrange ni nada es una carta diseñada claramente para formato limitado y estamos empezando el color azul llevamos ya unas cuantas cartas y prácticamente ninguna de las cartas que hemos visto es buena buena de verdad o sea buena que digas esta carta es todo un baluarte para estándar no, no, es que ni una llevamos ya bastantes cartas ninguna carta he visto jugable todavía en el color azul ¿qué pasa? ¿el color azul es malo? no lo sé porque lo estoy descubriendo ahora como ya os he dicho es la primera vez que veo estas cartas y el color azul y de momento el color azul un poco decepcionante pero supongo que a partir de ahí a cierto punto empezarán a salir las buenas digo yo el color blanco me pareció muy bueno y el color azul tampoco se va a quedar muy atrás duelista de la mente por 2 es un asterisco 3 vuela vigilancia pinta bien, ¿vale? volar vigilancia por 2 de mana y aguantar 3 ya, o sea, está bien ¿el asterisco qué es? ahora lo veremos bueno, la fuerza del duelista de la mente es igual a la cantidad de cartas que robaste este turno vale, así que normalmente va a pegar 1 o incluso 2 hay que tener en cuenta que tiene volar y vigilancia o sea, la carta es bastante interesante incluso durante el turno del rival tiras el típico hechizo de robo 2 cartas o robo 3 cartas o lo que sea también cuentan las de robo descarto cuidado con eso robar descartar es mucho más sencillo ocurre muy a menudo, ¿no? así que que esta criatura pegue 1, 2, 3 es bastante factible siempre que cometas por cierto, mola con esta bueno, mola con esta con cualquier carta que sea robar cartas lógicamente con cualquier no me hagáis caso mola con cualquier carta que diga robas cartas bien, entonces, continúo siempre que cometas un crimen puedes robar una carta si lo haces descarta una carta esta habilidad solo se dispara una vez por turno o sea, encima tiene efecto loot o looting cuando decimos loot o looting viene del merfolk looter el merfolk looter era una criatura que la girabas robas descartas es lo que hacía, ¿no? por 2 era un 1-1 lo giras, robas descartas bueno, por eso muchas veces si oís la palabra loot o looting o looter pues viene de eso, ¿no? del merfolk looter el caso que fue una carta muy jugada en su momento bueno, el caso es que este tiene ese efecto looting una vez por turno siempre que cometas un crimen lo cual, bueno pues puedes hacerlo más o menos casi todos los turnos es consejero y es humano si fuese hechicero para un mazo de hechiceros que sí que suelen hacer más objetivos a cosas del rival para un mazo de humanos de consejeros ni... bueno, casi no lo tengo en cuenta que esto pegue de base va a pegar 1 porque has robado una carta la de tu turno 2 porque has hecho un crimen ¿vale? bueno no sé si es jugable creo que es buena a ver, no, vale esta carta se va a jugar ¿vale? pero tiene que encontrar su... bueno es difícil valorar esta carta voy a decirlo bien ¿vale? la carta creo que no es demasiado buena pero tiene un mazo y tiene un mazo de robar cartas y descartar cartas o lo que sea y de hacer objetivos y creo que en ese mazo la carta pega bastante tenemos actualmente en estándar un mazo que se juega bastante es la Azorius Reanimator y este bicho podría entrar en esa Azorius Reanimator no es mala esta carta es bastante jugable y combina bien con algunas cartas azules que ya hay en estándar así que es una carta jugable en estándar encontrará su mazo seguramente y verá juego y ahí será bueno ¿no? un mazo de esos típicos en los cuales puedes robar múltiples cartas aunque luego tengas que descartarlas te vale que pegue por 2 de mana 1, 2, 3 4, 3 5, 3 de vigilancia y luego pueda bloquear también con ataque o lo que sea me parece que es una carta como mínimo muy interesante y bastante jugable primera carta que veo interesante Esfinge Estoica por 4 es un 5, 3 de Estello es decir la puedes jugar a ver si instantáneo vuela y tiene la habilidad de Antimaleficio mientras no hayas lanzado un hechizo este turno vale o sea que tiene una especie de Antimaleficio porque esta carta es interesante es jugable es que es buena esta carta para mazos de control al final de tu turno meto la Esfinge en mesa 5, 3 vuela Enderezo ya no voy a jugar más cosas normalmente va a tener ese Antimaleficio el rival no va a poder hacer por cierto Antimaleficio significa que el rival no puede hacer el objetivo con hechizos o habilidades vale por tanto va a ser muy difícil de matar por 4 pega 5 vuela destello esta carta es jugable y va a haber juego va a haber juego sí esta carta va a haber juego no creo que sea para mazos de control para mazos midrange con azul con contrahechizos tienes algún contrahechizo juegas algo te lo contraré esto no juegas nada al final de tu turno juego la Esfinge Estoica parece que es una buena carta esta no es una bomba no es una bomba pero es una carta bastante jugable en determinados mazos incluso control control limitrange para mazos agro la veo menos interesante volvemos a lo mismo de antes con counters es una carta muy buena Esfinge frustrante Esfinge Merodeadora interesante esa también se va a jugar seguro Esfinge Merodeadora por 5 es un 3-5 vuela vigilancia rebatir oye que está pasando estas 3 queotras seguidas son bastante buenas y tienen volar y vigilancia Durista de la mente vuela vigilancia Esfinge Estoica Estoica vuelo destello o sea vuela destello muy buena también y esta vuela vigilancia y además rebatir 2 es un poquito cara para un 3-5 joder pero tiene 3 habilidades buenas siempre que cometas un crimen escrutas 2 miras las 2 cartas del top y las puedes dejar arriba o en el cementerio y en el orden que quieras si las dejas arriba y puedes dejar la cantidad de cartas que quieras arriba 1 arriba 2 arriba en el orden que quieras 0 arriba y las otras 2 al cementerio como tú quieras solo se dispara una vez por turno a ver la carta es bastante potente bastante interesante es infrecuente que me estás contando esta carta esta carta está rotísima en limitado no va a pasar el corte de estándar porque no tiene una habilidad interesante de entrar en juego que lo haría la haría mucho mejor tienes que cometer un crimen para empezar a escrutar es muy buena en cuanto a sus estadísticas o sus habilidades es una carta diseñada para formato limitado lo que quiero deciros es que no está diseñada para formato construido no va a haber juego en construido pero en limitado es absurdamente buena porque es infrecuente y eso significa que te la vas a encontrar muy a menudo en el formato estaba mirando a esta carta no había dado cuenta Duelista de la Mente es la carta dedicada al campeón del mundo no sabía ni me acordaba no sé ni quién no había leído nunca en mi vida este nombre porque estoy un poco desconectado del Magic competitivo en parte porque la propia Magic también se ha encargado de que nos desconectemos un poco del Magic competitivo no sé si ha sido Adrede no sé si ha sido aposta el sacarnos del circuito competitivo de Magic que ya no nos interese pero ni me enteré de quién ganó Nathan Stewart pues bueno pues enhorabuena enhorabuena por ganar el Mundial fuese cuando fuese ni me enteré siquiera y esta es su cara ya lo llevan haciendo varios años con varios campeones del mundo recientes y antiguamente hace muchos años hace 15 años o así había un torneo final de temporada que se llamaba Magic Invitational el Invitational en el cual se invitaba a los mejores jugadores de la temporada pero se invitaban a dedo no te podías clasificar te invitaba a Magic y el ganador de ese invitacional que era un torneo muy curioso con formatos inventados muy raros muy graciosos el ganador creaba su propia carta la diseñaba luego se la toqueteaban para ajustarla para que no fuese demasiado buena para que fuese buena carta pero no estuviese rota para que fuese una carta con sentido pero esos eran los invitacionales se dejaron de hacer hace muchos años los invitacionales y hace cuatro años creo el primer campeón del mundo que hizo carta de nuevo creo que fue Javier Domínguez el español que hizo el campeón ferviente o algo así bueno el caso es que no les han dejado diseñar su carta solamente les han puesto como homenaje su cara al personaje de la carta pues esta era el campeón del mundo no me había fijado esta jugará y como digo tres cartas seguidas bastante potentes especialmente esta esfinge meredadora que no es buena para construido no se va a jugar en estándar pero que es una absurdamente buena en limitado porque es infrecuente y se va a ver mucho en formato limitado va a ser muy frustrante jugar contra el color azul contra una carta como esta seguimos esguazo fallido por dos instantáneo regresa el permanente objetivo que no sea tierra a la mano de su propietario y además si controlas un desierto por cierto hay muchas tierras en esta colección que son desiertos no las he mirado o sea no he visto lo que hacen exactamente pero sí que he visto que había varios desiertos entonces puedes escrutar uno esta es una carta para formato limitado en construido hay mejores bouncers un bouncer es una carta que sube otra carta a la mano hay mejores bouncers que este y el hecho de escrutar uno con un desierto si lo controlas tampoco es súper significativo es una carta diseñada para formato limitado oye el color azul lo que sí que estoy viendo el color azul aunque no me está pareciendo muy bueno de momento para construido sí me está pareciendo muy bueno para limitado estafa cambiante color o sea carta con costor con coste de arrebato con coste de arrebato estoy venga va a ver voy a intentar hablar como un ser humano estafa cambiante por dos azules habilidad de arrebato puedes pagar costes adicionales para hacer estos otros estas otras habilidades por más dos intercambia el control de dos criaturas objetivo o sea tú tienes una criatura que me gusta la mía es un 0-1 que no hace nada pues la intercambio con la tuya bien por cuatro de maná es razonable es conjuro pero es razonable muy buena carta en principio es una carta jugable por eso por otro más uno intercambia el control de dos artefactos objetivo también lo hace con artefactos y por otro más uno intercambia el control de dos encantamientos objetivo tienes que tener criatura tienes que tener artefacto tienes que controlar un encantamiento para poder hacer esas habilidades pongámonos en el caso de que pagas todo lo posible que se puede pagar que sería 4, 5, 6 por 6 de maná si tienes artefacto encantamiento y criatura y el rival podrías intercambiarlo y darle la vuelta al tema para formato limitado es una bomba de carta para formato construido es más complicado sacarle mucho partido pero no es mala esta carta la veo bastante jugable sobre todo en mazos que lleven criaturas artefactos y encantamientos para poder hacer lo propio con cartas del rival el caso es que eso la limita la limita mucho y no me sorprendería que no llegase a ver juego en estándar y además es coste doble azul quizás si fuese otros colores de algún otro color distinto que tuviese más inicia con encantamientos o con artefactos o con criaturas en mesa sería un poquito mejor pero no sí, perdóname no me parece mala carta del todo y creo que es mínimamente jugable para formato construido muy buena para formato limitado me va a dar un 5% de probabilidades de que esto llegue a ver juego en construido quizás más de banquillo que de base este pueblo es demasiado pequeño para los dos por 5 instantáneo te cuesta 3 menos lanzar este hechizo si se hace objetivo a un permanente que tú controlas o sea, cuesta 5 sobre permanentes del rival cuesta 2 sobre permanentes tuyos regresas hasta 2 permanentes objetivo que no sean tierra a las manos de sus propietarios puedes subirte un permanente tuyo y otro del rival por ejemplo o sea, es decir a 2 permanentes objetivo da igual de quien sean con que haga objetivo a un permanente que tú controlas la carta cuesta 2 esta carta es bastante más interesante es muy buena también para formato limitado y es casi jugable para construido porque por 5 puedes subir 2 permanentes del rival y por 2 un permanente del rival y uno tuyo que luego a lo mejor al jugarlo hace otra cosa esta carta la veo bastante más jugar en estándar y creo que sí que podría llegar a ver juego en estándar Febelteb perdido en la intemperie por 3 es un 1-1 homúnculo legendario rebatir 2 por cierto rebatir que yo creo que antes salió y no lo he explicado lo explico ahora y si no salió antes pues bueno se me ha ido la pinza rebatir quiere decir que si el oponente le hace objetivo con un hechizo o habilidad dicho hechizo o habilidad será contrarrestado a menos que pague 2 manás adicionales es decir que este Febelteb tiene una pequeña protección sobre sí mismo puedes mirar la primera carta de tu mazo en cualquier momento es interesante eso no es no es balaví la primera carta de tu biblioteca tiene la habilidad de tramar el coste de tramar es igual a su coste de maná y puedes tramar cartas que no sean tierra desde la parte superior de tu mazo básicamente Febelteb te permite jugar cartas del torno del mazo jugarlas entre comillas no las puedes jugar este turno las tramas por su coste y luego más adelante en turnos posteriores a velocidad de conjuro tramar esa velocidad de conjuro jugarla a velocidad de conjuro desde el exilio la vas a poder jugar sin pagar su coste de maná o sea que este Febelteb es pura ventaja de cartas creo que la carta es bastante jugable yo creo que esta carta es bastante jugable te da ventaja de cartas pura y además la posibilidad de acumular hechizos que podrás jugar más adelante el problema es que no te permite jugar cartas que sean tierra a ver la primera carta de tu biblioteca tiene la habilidad de tramar el coste de tramar es igual a su coste de maná puedes tramar cartas que no sean tierra desde el top de tu mazo entonces a ver la carta es buena tiene habilidades interesantes tiene un poquito de protección sobre sí misma que da la información del top del mazo te puede dar ventaja de cartas el problema es qué clase de mazo querrá aprovecharla y esta ventaja de cartas merece la pena gastando una carta en un Febelteb que es un 1-1 que no hace nada por 3 de maná y luego además teniendo que tramar las cartas para no jugarlas más adelante creo que no verá juego me sorprendería mucho que llegase a ver juego porque hay otras formas de obtener ventaja de cartas más inmediatas y con menores costes yo creo así que nada no creo que sea una carta jugable me parece que es un poquito mejor este pueblo es demasiado pequeño que el Febelteb perdido en Antemperie para construido quiero decir frenar en seco por 4 destello es decir se puede jugar a velocidad instantánea encantar artefacto o criatura cuando entra en juego giras el permanente encantado y el permanente encantado pierde todas las habilidades y no se endereza vale es el típico removal azul que quita las habilidades lo gira y no se endereza cuesta 4 y tiene destello es una carta que no vale para nada en construido porque es una carta específicamente diseñada para formato limitado donde es muy muy jugable y verá mucho juego de hecho gallipato del archimago por 2 es un 2-2 montura salamandra ayer ya vimos los nuevos tipos de criatura montura que se pueden ensillar se ensilla exactamente igual que un vehículo es decir tienes que girar criaturas que sumen fuerza 3 o más para ensillar la criatura lo que pasa es que las criaturas montura no son como los vehículos los vehículos no son criaturas se convierten en criatura al tripularlos las monturas si son criaturas solo que además si los ensillas si los tripulas como si fuese un vehículo entonces ganan cosas extras y aquí nos picarán lo que hace otras 12 líneas de texto que ya me está dando pereza solo leer este texto espero que sea muy buena la carta y merezca la pena perder el tiempo siempre que el gallipato del archimago y solo leer el nombre ya me da pereza haga daño del combate a un jugador la carta instantáneo de conjuro objetivo en tu cementerio gana retrospectiva hasta el final del turno su coste de retrospectiva es igual a su coste de mana en vez de eso esta carta gana vida retrospectiva cero es decir la vas a poder jugar gratis si el gallipato está ensillado esta carta es buena bastante buena y verá juego porque el mero hecho de poder rejugar hechizos desde tu cementerio sean instantanos o conjuros aunque sea pagando su coste su coste de mana de nuevo como si fuese de retrospectiva ya la hace interesante o sea decir hay muchos hechizos de coste 1 azules rojos por ejemplo que son muy 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 interesantes el problema es que llegues a hacer daño de combate con un 2-2 sin habilidades propias ensillarlo es muy caro ensillarlo cuesta 3 pero yo que sé puede que juegues una carta una criatura de fuerza 3 y automáticamente la utilices para ensillar el gallipato y hagas daño de combate y juegas gratis un instantáneo con juro de deslucionamiento la carta es buena tiene potencial y verá juego en algún formato el problema yo le veo le veo varios problemas primero no tiene ninguna habilidad propia que le dé evasión para que sea difícilmente bloqueable o no tiene un tipo de criatura bueno como hechicero por ejemplo o humano sino que es salamandra que no tiene sinergias montura tiene sinergias pero todavía no sé exactamente qué sinergias va a tener en el resto de la evaluación la carta creo que es buena creo que es jugable y sin ser una bomba puede que algún mazo la llegue a utilizar heralf el esculpe carne por 3 es un 2-3 brujo humano legendario carta mítica siempre que lances un hechizo durante tu turno que no sea tu primer hechizo ese turno o sea siempre que lances tu segundo hechizo tercer hechizo cuarto hechizo quinto hechizo por cada hechizo que lances por encima del primero creas un token 2-2 eso es bastante bueno además cualquier tipo de hechizo en tu turno o sea por 3 tienes un 2-3 que es un poco mediocre pero a partir de ahí el siguiente turno enderezas tal y haces pum hechizo 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 y pones 3 tokens 2-2 no pones 2 tokens 2-2 y juegas 3 hechizos es buena esa habilidad es bastante buena siempre que un zombie el token que pones es un bribón zombie azul y negro siempre que un zombie entre en juego bajo tu control pones un contador más uno más uno sobre él por cada otro zombie que entró al campo de batalla bajo tu control este turno wow pues es un poco como el mentor del monasterio esta carta el mentor del monasterio el monastery mentor que lo he traído aquí al canal por cierto hace poco en la azorius reanimator podéis buscarlo aquí en el canal lo subí como hace un mes un mes y medio el mazo aproximadamente azorius reanimator una blanca azul jugaba al mentor del monasterio una de las mejores criaturas de la historia de magic actualmente en estándar se está jugando solo en ese mazo se juega también en otros formatos antiguos como por ejemplo en vintage o en legacy y es parecido recuerda un poquito al mentor del monasterio solo que es obligatorio hacerlo todo en el mismo turno pero no suele ser un problema para ese tipo de mazos creo que el herald felesculpe carne es una carta muy a tener en cuenta para otros formatos e incluso para estándar y que puede entrar a acompañar al mentor del monasterio la ventaja es que esto es azul y no requiere el blanco del mentor del monasterio y de hecho eso podría podría dar otro plus otro extra la carta es buena es muy probable que vea juego no sé qué tipo de mazo en estándar es más complicado jugar múltiples hechizos en el mismo turno claro con herald quieres jugar como mínimo como mínimo dos hechizos para poder poner el primer token pero para que empiece a molar tres para que empieces a poner tokens más grandes y eso con tres hechizos en un turno la carta se vuelve muy poderosa entonces no cualquier mazo va a poder jugarla pero el mazo que la pueda jugar va a hacer maravillas con esto en la azorius reanimator va perfecto es otro empujón para que el azorius reanimator sea todavía mejor mazo que antes ya es bueno pero con esta sería todavía mejor así que preparaos que en cuanto pueda traer un mazo con herald el esculpe carne aquí al canal bueno interferencia fantasmal por un mana azul instantáneo tiene arrebato pagando tres más creas un token 2-2 volador o sea al final has pagado cuatro de mana para un 2-2 volador y un mana más para contrarrestar un hechizo objetivo a menos que su controlador pague dos o sea por dos es un paga dos más conter y es buena esta carta esta carta es muy buena porque se va a jugar seguro 100% muy buena seguramente sea la mejor carta azul que hemos visto hasta este momento de toda la colección se va a jugar seguro porque por dos un contrarrestar a menos que se pague dos más ya se está jugando actualmente en estándar sin mucho más extra y este tiene el extra de que si te sobran tres manas adicionales además pones un token 2-2 volador si son cinco de mana en total pero mazo de control puede llegar a tener cinco de mana pues págame dos más has contrarrestado algo y además has puesto un token 2-2 volador carta súper jugable se va a ver juego seguro y además que no hay nada que contrarrestar pues la pagando cuatro pones un token 2-2 volador a los instantáneos carta muy buena interferencia fantasmal como digo seguramente la mejor carta azul que hemos visto hasta el momento en esta colección y se va a jugar seguro en estándar hasta la saciedad e incluso a lo mejor en algún otro formato de magica nena podría llegar a ver juego bueno llegamos a una de las cartas más explosivas de esta colección ya hice un short sobre ella ha creado mucha polémica esta es una de las cartas que sí que he visto Jace resucitado vuelve Jace otra vez a esta colección y cuando ves un planeswalker como este de coste 3 ya dices wow cuidado los planeswalkers de coste 3 los que ha habido muchos de ellos han estado rotísimos pues este no es coste 3 este es coste 2 de coste 2 hay muy pocos planeswalkers y o han sido horribles tanto como que el peor planeswalkers de la historia es de coste 2 o han estado muy rotos como que uno de los mejores planeswalkers de la historia es de coste 2 pues este planeswalker es de coste 2 muy barato muy barato entra con 3 contadores de letra que yo creo que está bastante bien para costar solamente 2 de mana no puedes lanzar este hechizo durante tu primer segundo o tercer turno del juego de modo que si puedes hacer algún tipo de trama o truco o historia no me refiero a la habilidad trama me refiero a algún tipo de truco trampa o cosa extraña que te permita jugar este jace resucitado en el turno del rival lo puedes jugar antes de tu primer segundo o tercer turno vale en el turno del rival si lo puedes jugar a velocidad instantánea esta carta y hay cartas que hacen que puedas jugar cosas a velocidad instantánea lo vas a poder poner en juego o se me ocurren mil cosas realmente con este planeswalker para poder meterlo en mesa en los primeros turnos hay cartas que reaniman permanentes del cementerio del juego sobre todo si los permanentes son de coste 3 o menos como es el caso o sea es decir no es tanto handicap para jugarlo pronto vale lo vas a poder jugar en los 3 primeros turnos con diferentes trucos o trampas en diferentes formatos pero jugado de cuarto turno no es tan horrible porque de cuarto turno si tienes un poquito la ventaja en mesa o estás bien posicionado te dejas 2 manas enderezados jugas jace y con esos 2 manas enderezados puedes lanzar un counter a lo que te pueda tirar el rival y ya tienes tu planeswalker en mesa vale la cuestión del jace si pero es que entra en el cuarto turno pues para eso juega un planeswalker de coste 4 vale pero puedes jugar un planeswalker de coste 2 y te sobran 2 para otras cosas anticriaturas contra hechizos o lo que sea y luego las habilidades son buenas primera habilidad más 1 robas de escartas buena habilidad manipula biblioteca genera sinergias de cementerio etc segunda habilidad más 1 puedes exiliar una carta que no sea tierra con valor de maná de 3 o menos de tu mano y si lo haces se trama o sea es decir gratis puedes tramar cartas de tu mano y jugarlas gratis porque con tramar se juegan gratis en otro turno posterior así que juega gratis cartas de coste 3 o menos de tu mano el más 1 el segundo más 1 es una bestialidad es una habilidad buenísima y luego el menos 6 al cual no es tan difícil llegar porque esto puede entrar muy pronto en la partida o puede entrar ya digamos con 3 más 1 4 contadores de lealtad llegar a 6 no va a ser tanto tiempo y es un planeswalker que entra en el cuarto turno con trampas puede entrar antes pero pongamos que entra en el cuarto turno hasta el final del turno siempre que lances un hechizo lo copias vale o sea el menos 6 pongamos que el menos 6 ocurre aproximadamente si no pasa nada si llegas al menos 6 en el sexto o séptimo turno de la partida con 5 o 6 de maná 7 de maná o lo que sea puedes lanzar 2 o 3 hechizos por duplicado que se van a copiar es bastante bastante bueno este Jace está bastante roto es muy fuerte es una de esas cartas que podría acabar prohibida de lo poderosa que es el segundo más uno me parece que es brutal el de poder jugar gratis hechizos de tu mano bueno gratis lo exilias y más adelante lo puedes jugar gratis en otros turnos a velocidad de conjuro tramar ocurre a velocidad de conjuro se exilia a velocidad de conjuro con la habilidad de tramar y luego se puede jugar con la habilidad de tramar más adelante en otro turno a velocidad de conjuro la carta es buenísima te deja 2 manás enderezados en el cuarto turno para hacer otras cosas y con trampas se puede jugar antes esta carta está rotísima es muy fuerte es la carta hasta el momento más fuerte que he visto en toda la colección incluyendo el blanco y el polo poquito que hemos visto el color azul y sin duda es la carta azul más fuerte que hemos visto hasta ahora seguida muy de cerca bueno muy de cerca no pero seguida de la interferencia fantasmal al final es posible que la interferencia fantasmal se juegue más que Jace resucitado pero eso no significa que Jace resucitado sea peor es que es un Prince Walker con unos requisitos legendario etcétera la llave de la cámara por 2 artefacto legendario equipo se equipa por 3 o sea se juega por 2 se equipa por 3 siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador miras esa misma cantidad de cartas de la parte superior de tu mazo puedes exiliar una carta que no sea tierra el resto al fondo en orden aleatorio y puedes lanzar la carta exiliada gratis sin pagar su coste de maná el efecto es poderosísimo el problema es que tienes que invertir 5 de maná para equiparlo en una criatura atacar con esa criatura y que llegue a hacer daño de combate es un proceso demasiado lento y demasiado complicado para que puedas confiar en que va a merecer la pena es una carta que no va a haber juego en formatos construidos porque los equipos últimamente ya no brillan en construido y hay equipos mejores que este incluso y tampoco se juegan así que no creo que sea una carta que vaya a haber juego ojalá me equivoque pero no lo creo ladrón truno atrevido por 4 es un 4-4 destello que entra al campo de batalla girado carta diseñada para formato limitado donde en limitado pues está bien te puedes quedar enderezado y si no pues la juegas a final del turno me sorprendería muchísimo que estuviese juego en estándar o en construido porque hemos visto antes por 4 un 5-3 vuela destello que creo que es bastante mejor que esto lanzador de grilletes por 3 es un 3-2 soldado humano siempre que lances tu segundo hechizo cada turno el segundo en tu turno o el segundo hechizo en el turno del rival eliges la criatura objetivo que controla un oponente y si está girada le pones un contador de aturdimiento de lo contrario la gira o sea o la gira o la aturde si ya está girada cada vez que lances tu segundo hechizo cada turno obviamente no es una carta buena para estándar porque por 3 solamente es un 3-2 lo mismo el rival ni siquiera tiene criaturas te fuerza a jugar dos hechizos en un mismo turno para hacer algo pero el limitado es bastante buena el limitado es una carta muy jugable y verá juego me imagino que habrá que forzar que tu mazo de formato limitado tenga la posibilidad de jugar varios hechizos en el mismo turno ya hemos visto varias cartas antes que tienen sinergia con esto o con lanzar varios hechizos cada turno así que el limitado parece que va a ir por ahí el color azul pero para construido no me está pareciendo muy bueno el limitado el color C demasiado bueno de hecho en formato limitado muy muy bueno en formato limitado pero aquí no hemos venido a hablar de limitado hemos venido a leer las cartas desde un punto de vista más bien orientado a estándar a formato construido maestra del lazo sin par por 5 son 4-4 que cuando entro en juego regresas hasta una criatura de objetivo a la mano de su propietario efecto manowar porque había una criatura también de visions del 1996 que se llamaba manowar no como el grupo bueno sí como el grupo mejor dicho y que hacía esto por 3 era un 2-2 y en su tiempo hace más de 25 años se jugó mucho en estándar se jugaba mucho en construido el manowar por 3 era un 2-2 si hubiese sido de coste 5 seguramente no se habría jugado en estándar coste 3 era un coste razonable para hacerlo pronto y ganar tiempo ese ritmo de la partida tú tienes una criatura y el rival ya no se ha subido a la mano la podrá volver a jugar pero le va a costar tiempo le va a costar maná y tiempo de la partida el caso es que por coste 5 ni siquiera se habría jugado yo creo en los 90 pero es una carta muy poderosa para formatos limitados el limitado me parece muy buena por 5-1-4-4 con este efecto bouncer aunque sea criatura girada es cierto que el manowar era a cualquier criatura incluido el mismo si no había criaturas en mesa se subía a sí mismo a la mano pero bueno eso ya son cosas esto devuelve regresa hasta puedes elegir 0 criaturas hasta 1 0 o 1 que esté girada pero igualmente para limitado es bastante buena esta carta es muy buena el color azul en limitado está pareciendo brutal plan de fuga por un manada azul conjuro arrebato más 3 pones un contador más 1-1 sobre una criatura objetivo no puede ser bloqueada un poquito mediocre para construido por más 2 que puedes hacer las 2 o la primera o la segunda lo que tú quieras ya lo sabéis lo he explicado mil veces el propietario del artefacto o criatura objetivo lo pone en el top o en el fondo del mazo elige el controlador de la criatura el propietario de la criatura elige si lo pone arriba o abajo del mazo no es mala esta carta incluso para construido por 3 de maná poner aunque sea aunque sea conjuro poner en el top decirle al rival mira ese permanente ese artefacto criatura quítalo del medio lo pones en el top o abajo donde tú quieras pero quítalo del medio de la mesa hace que la carta sea un 1x1 vamos que quitas la carta del medio el más 1x1 de imbloqueable es bastante mediocre para construido el limitado esta carta es buenísima me parece por 1 y 3 4 y 2 6 por 6 de maná el limitado esta carta es casi casi una bomba es un removal y además un imbloqueabilidad y un contador más 1x1 el limitado es muy 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 buena el azul viene rotísimo para el limitado para construido la parte de pagar 3 de maná me parece muy buena la posibilidad de pagar 3 la posibilidad de pagar 4 me parece poco relevante muy poco relevante para construido casi estúpido con conjuro además y pagar 6 igual de estúpido la parte que me interesa es la de coste 1 y 2 3 como solamente es para que tú las artefactos voy a decir que no se va a jugar si dijese cualquier permanente que no sea tierra la carta sería más jugable no se va a jugar en estándar es taisina para limitado cambio de idea planear el golpe por 4 conjuro escrutas 3 ya sabéis mirar las 3 cartas del top del mazo y las puedes dejar arriba en cualquier orden o tirarlas al cementerio una arriba y dos al cementerio dos arriba como tú quieras lo que quieras entre mazo y cementerio bueno está explicado mira que bien luego roba 3 cartas vale o sea por 4 es conjuro eso es una pega de acuerdo lo roba cartas quieres que sean instantáneos para hacerlos al final del turno del rival o en el momento que más te interese no forzado a hacerlo en tu fase principal en tu turno vale el caso es que por 4 robas 3 que no está mal después de haber escrutado 3 y además tiene tramar 4 para poder jugarlo más adelante gratuitamente esta carta es buena esta carta es jugable inconstruido el hecho si fuese por 4 robas 3 quizás no pero el escrutar 3 es muy bueno ah si no tienes cartas en la mano es que no había leído bien el texto escrutar 3 solo si no tienes cartas en la mano cosa poco probable tiene el tramar 4 para jugarlo gratis más adelante yo creo que yo creo que va a ser difícil hombre es que más adelante gratis robar 3 cuando tú quieras cuando te interese robar las cartas y aprovecharlas esta carta es jugable es jugable para estandar sí creo que por poco pero sí que es jugable para un formato como puede ser estándar hemos visto antes cartas que dicen si no has jugado hechizos este turno esto lo aprovechas vale con el plan del golpe y luego me he visto otras cartas que cuando juegas hechizos tu segundo hechizo o tu tercer hechizo o cuarto hechizo ganan cosas entonces como lo vas a jugar gratis más adelante vas a poder jugar muchos hechizos ese turno si juegas el primero gratis y además es un por 0 de mana robas 3 cartas escrutando 3 si no tenías cartas en mano bastante aprovechable esta carta voy a corregir igual que corregí con el plan de fuga al principio diciendo que sí que podía ser jugable en estándar y luego al final dije que no y con esta estaba empezando a decir no tal voy a decir que sí y lo del escrutar 3 es simplemente un extra incluso sin el escrutar sería jugable para el mazo adecuado me gusta esta carta creo que es decente redoblar esfuerzos por 4 encantamiento cuidadito que es mítica siempre que lances un hechizo forajido copias dicho hechizo los forajidos ya lo hemos visto antes son los tipos asesino, mercenario pirata, bribón y brujo vale pueden no ser criaturas vale puede que un hechizo un instantáneo un conjuro un artefacto un encantamiento pueden ser forajidos no sé si va a haber alguno vale en esta colección pero podrían serlo solamente digo que existe esa posibilidad de acuerdo no digo que la haya o que vaya a ocurrir en estándar pero es una posibilidad que existe aunque generalmente esta carta está obviamente pensada para criaturas que tengan esos tipos además que ocurre cuando copias una criatura fijaos que dice hechizo no dice criatura vale pero que ocurre cuando copias una criatura el permanente al entrar en juego es una ficha de acuerdo simplemente eso que lo sepáis esta carta es buena o no es buena creo que es buena creo que es buena para mazos de forajidos típico mazo tribal de asesinos de mercenarios de piratas de bribones de brujos por cierto hace unos días traje un mazo de piratas aquí al canal para un mazo tribal el jugar una criatura de coste 1 y que se copie o jugar dos criaturas de coste 1 y que se copien con habilidades de entrar en juego que se van a disparar otra vez puede ser bastante bueno y ya hemos visto una carta parecida hace un par de años bueno está en estándar en Innistrad Innistrad cacería de medianoche creo que había un encantamiento que copiaba zombies puede ser es que es que nos hemos olvidado de muchísimas cartas de Innistrad hay muchas cartas muy buenas con zombies con vampiros con cosas de ese estilo nos hemos olvidado de ellas eran muy buenas vieron juego y brillaron durante unos meses pero nos hemos ido olvidando porque han pasado ya muchos meses años desde la salida de Innistrad no estamos acostumbrados a que en estándar haya 3 años de colecciones porque siempre han sido 2 años hasta recientemente que lo cambiaron a 3 años de colecciones y nos hemos olvidado de esas cartas buenas que había y había una que copiaba zombies yo creo muy parecida a esta pero con zombies en lugar de con cualquier tipo de criatura vio juego en aquellos mazos y era buena en aquellos mazos así que apuesto por redoblar esfuerzos como una carta que se va a jugar en estándar en mazos tribales ya sea tribal de forajidos en general o específicamente de mercenarios o de piratas o de brigones o de lo que sea buena carta creo que es buena reflejo fugaz por 2 instantáneo la criatura objetivo la criatura objetivo que controlas gana la habilidad de anti maleficio hasta el final del turno o sea que es un tipo de protección ya sabéis que por 2 de mana son un poquito malas que deberían ser de coste 1 si son de coste 2 tienen que ser muy buenas enderezas la criatura y hasta el final del turno se convierte en una copia de hasta una otra criatura objetivo si la hay en mesa del rival o tuya la puedes copiar creo que como os digo aunque tiene una habilidad interesante de copiar criaturas de que se enderece es más para formato limitado que para construido porque en construido es difícilmente aprovechable el tema de enderezarla es difícilmente aprovecharle aprovechar que se pueda convertir en otra copia de otra criatura y el anti maleficio si sería interesante pero por un mana 2x2 yo creo que al final es una carta más para limitado donde a lo mejor yo que sé a lo mejor tú tienes un 1-1 y el rival tiene un 8-8 vuela arroya pues lo copias y ganas gracias a ello en limitado es mucho mejor que en construido está diseñada para formato limitado más que para construido una bestia rana salpicadora del manantial por 2 es un 2-1 siempre que ataque la que otra objetivo que controla el jugador defensor obtiene menos 3-0 hasta final del turno carta de relleno para formato limitado no está diseñada para formato construido lo más probable es que el rival ni tenga criaturas por 2 es un 2-1 sin habilidades prácticamente podríamos decir para limitado Strix hostigador por 1 es un 1-1 vuela otro Fledging Man antaño en los años 90 en Magic que una criatura por 1 pues un 1-1 y volase era ya la bomba hoy en día no hoy en día eso es lo mínimo y a partir de ahí dan otras 2 o 3 buenas habilidades para que sea jugable vamos a ver si las tiene cuando el Strix hostigador entra al campo de batalla giras un permanente objetivo tierra, artefacto, criatura lo que sea lo puede girar tuyo o del rival y pagando 3 robas descartas no es suficientemente buena para construido ahora bien el limitado me parece bastante buena girar un permanente pues puedes girar un bloqueador para poder realizar un ataque está bien es que hay muchos voladores por 1 1-1 vuela por 1 y los hay mejores o sea que este no creo que vaya a haber juego en estándar el limitado está muy chulo ¿vale? porque luego además sobre el mana puedes empezar a robar y descartar generar sinergia de cementerio mejorar tu humano etcétera etcétera descartar diseñada para formato limitado también suturador forajido por 4 es un 1-4 cuando entra en juego creas un ribón zombie 2-2 azul-negro con 2 contadores más 1-1 sobre esa ficha por cada hechizo que lanzaste este turno que no sea el primero o sea juegas un hechizo barato por ejemplo de coste 1 o de coste 2 lo cual ya te requiere mucho mana claro lógicamente hagas 4 por el suturador y pones un o sea siempre pone un 2-2 ¿vale? y luego por cada hechizo que hayas lanzado antes que no fuese el primero no por cada hechizo que hayas lanzado se cuenta a sí mismo se cuenta a sí mismo pones un 2 contadores más 1-1 o sea pongamos que lanza un hechizo de coste 1 pongamos y luego el suturador entonces tendría un 1-4 y además un 4-4 ¿vale? porque el 2-2 entraría con 2 contadores más 1-1 si lanzaste 2 hechizos previos aparte del primero o sea si lanzaste 2 hechizos este turno aparte del primero sería ya el tercer hechizo el suturador entonces pondrías un 6-6 y un 1-4 creo que no es suficientemente buena para construido creo que está diseñada para limitado porque es demasiado coste de mana y demasiado tiempo porque estaréis pensando oye que no has leído lo de abajo que pone que es tramar efectivamente pero es que el tramar ya es 5 pagar 5 es decir pongamos 5 quinto turno para luego más adelante si la puedes jugar gratis de modo que va a ser mucho más fácil que puedas jugar varios hechizos ese turno y que pongas el 1-4 más un 4-4 6-6 8-8 lo que sea pero es ya muy costoso en cuanto a mana y en cuanto a tiempo avanzado en la partida así que para construido pues no es la carta en limitado es muy buena en limitado es bastante bastante buena es mejor tramada lógicamente pero joder tramar tienes que esperar el quinto turno y no jugar nada ese turno gastar todo tu mana en una trama entonces creo que la carta es buena para el limitado como digo como mínimo por 4 es un 1-4 que por un 2-2 como mínimo son 2 por 1 la carta ya es jugable para el limitado está diseñada para el limitado y es buena en limitado tiburón usurero por 4 es un 3-4 cuando entra en juego si lanzaste 2 o más hechizos este turno robas una carta o sea tendrías que jugar el tiburón en el segundo como segundo hechizo quiero decir como tercer hechizo cuarto hechizo quinto hechizo y entonces robas una carta por 4-3-4 y se puede tramar para que sea más fácil lanzar dos hechizos en un mismo turno carta diseñada para formato limitado donde es jugable por 4-1-3-4 ya empieza a ser interesante ya empieza a ser de relleno para el mazo y simplemente la posibilidad de robar una carta extra hace que merezca la pena con las otras sinergias que ya hemos visto del tema de tramar de no jugar hechizos de jugar varios hechizos etcétera carta diseñada para el limitado decente 3 pasos por delante así es como voy yo siempre con las colecciones un mana azul instantáneo arrebato puedes pagar 2 más para contrarrestar un hechizo vale pues para estándar pagar 3 por contrarrestar un hechizo es jugable de hecho se ha jugado muchas veces así que esta carta ya es jugable para estándar pero aquí tiene otras dos costes adicionales que puedes pagar puedes pagar otros 3 más para crear una ficha que es una copia del artefacto que otro objetivo que controlas tú lo cual es bueno porque se abrecia instantáneo o sea puedes pagar 4 y copiar una criatura de artefacto que controlas se abrecia instantáneo está bien yo creo que es decente bastante decente bastante bueno de hecho y ya si pagas de hecho estos 3 más estos 2 pagando 6 contrarrestar y copiar es muy bueno y si pagas otros 2 más robas 2 cartas descartas 1 carta o sea es un roba cartas decente por 1 y 2 robar 2 y descartar 1 es decente vale obtienes solamente una o sea es decir no obtienes ventaja de cartas real pero descartas carta con lo cual estás manipulando biblioteca estás profundizando en el mazo estás generando sinergia de cementerio y si pagas todo pongamos pongámonos en el mejor de los casos pago todo vale me sobra el mana 1 y 2 3 y 3 6 y 2 8 por 8 de mana que es bastante pero por 8 de mana hace muchísimas cosas contrastar un hechizo crear una ficha de una criatura que controlas o artefacto y robar 2 y descartar 1 recuerda un poquito a un magma opus que es una carta que vio bastante juego en estándar y que ha visto bastante juego en otros formatos por ejemplo y esta carta es bastante buena esta carta es muy muy jugable a ver juego en estándar 100% garantizado porque es un hard counter por coste 3 y además con otras cosas adicionales que pueden ser buenas que no quieres contrarrestar que quieres robar pues robas que puedes tener la opción de copiar artefacto instantáneo para ganar una partida de alguna manera lo haces y que puedes hacer múltiples cosas las haces si tienes hermana suficiente muy buena esta carta para mozos de control obviamente hemos terminado el color azul menos de una hora bueno no está mal mejor que ayer que tardamos una hora 12 esta colección se tarda muchísimo en leer muchísimo va súper lento las cartas tienen muchísimo texto es que hasta las comunes tienen mucho que comentar mucho que decir hasta las comunes y poco comunes muy floja muy flojo el color azul no es que sea flojo voy a decir que el color azul es mucho más flojo que el color blanco el color azul está bien es fuerte es como cualquier color como el mejor color de asesinatos en la mansión carlof es el color azul de esta colección lo que pasa es que esta colección viene con un nivel de poder mucho más poderoso que el de asesinatos en la mansión carlof pero el color azul es más normalito que el de ayer el blanco el blanco tenía un montón de cartas súper buenas aquí en el color azul yo que sé pues tienes cartas buenas tres pasos por delante me parece que es muy buena carta que va a haber juego seguro tenemos por ejemplo redoblar esfuerzos creo que es una carta jugable interesante el jace a ver el jace podría ser la carta más fuerte de toda esta colección de acuerdo pero en términos generales el color azul sí tiene este jace pero tiene poco más interferencia fantasmal otra buena carta otro counter que puede ser bueno buenos counters el color azul cuidadito eso sí que lo trae esta colección creo que el jace es la mejor carta el geral pero el geral requiere un mazo muy específico podría no llegar a jugarse nunca si no encuentra su mazo es lo típico que os pongo el gallipato es un poquito más flojo no creo que es una carta especialmente brillante la de intercambiar permanentes me el febelteb un poquito me el estepoloso demasiado pequeño me aunque he dicho que son jugables son mes esfingestoica cartas de relleno que pueden estar bien que pueden llegar a ver el juego pero sin ser bombas quizás otra carta del duelista de la mente para un mazo muy específico que la pueda aprovechar lo que sí que estoy viendo lo que sí que hemos visto es que el color azul es muy 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 bueno para formato limitado me parece que para formato limitado es bestial prácticamente podríamos decir pero en formato construido pues deja deja un poquito deja un poquito que desear no creo que sea no creo que sea un color super bueno así que no me enrollo más porque seguro que estáis deseando poneros a analizar la colección por vuestra por vuestra cuenta viendo cada una de las cartas volviendo a leerlas analizándolas otra vez corrigiendo diferentes tipos de cosas así que bueno ya nos veremos mañana con el análisis del color negro espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego